¿Qué pasa con el turismo social que está impulsando el Ministerio de Turismo? Estamos trabajando, para nosotros el programa de turismo social es fundamental, hemos logrado en el emisivo, logramos que desde los pueblitos más chiquitos, desde la gente más alejada haya podido salir, hemos llevado la propuesta a todas las localidades, después la gente elige, quiere, no quiere, solo lo que nos preocupa es que la gente sepa que hay esa oportunidad inmensa a través del turismo social. Y estamos trabajando mucho, que ahí por eso precisamos el compromiso de los empresarios, precisamos más empresarios dando servicios para poder aumentar la oferta. De todas maneras tenemos una buena propuesta, este año seguramente van a ser 3 o 4 instituciones que van a venir el turismo social, no coordinando, ¿no? Que vienen a hacer fraeventos, a hacer Berlín, seguramente van a ser Mercedes y Villa Soriano, quizás alguna, logremos que haga Santa Catarina que está integrado ahora, esa propuesta integrada que a nosotros nos favorece enormemente y que permite en aquellos tiempos de baja, como tú bien decías, tener, seguir teniendo actividad para los prestadores de servicios. ¡Aberta con laissé! ¡Aberta con clara ytorí! ¡Aberta con clara ytorí! ¡ACTья! ¡ECLA FEDER! ¡E élect aplica! Es empezar a partir de los departamentos deίnem Enunciás que complete este tiempo es un álwoofer, ¡不要! ¡ulan NF Lockdown! ¡E充mon apée! ¡E Makeover, ¡Neo Centwa overlay! ¡Gracias!